Amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Estás un poco triste? ¿En serio? ¿Qué pasa? Aquí uno tiene que venir con alegría. Con una actitud alegre. ¿Cuál es tu nombre? Freddy Mercury. ¡Ay, Freddy Mercury! Se dé razón, porque recién sales de ahí de la tumba, Freddy. ¿Cómo está allá el otro mundo? Bien. Nos va a resucitar. ¿Nos están esperando o no? ¿A ustedes? Sí, de repente. Y detrás de Freddy Mercury, ¿quién está? Gonzalo Osterhague. Gonzalo. ¿Por qué no te quisiste caracterizar a Gonzalo como Freddy Mercury? Yo no veo televisión. Un amigo me llamó y me dijo, están pasando un casting y anda, invita a cualquier artista. Y yo dije, ¿a quién invito? Bueno, Freddy Mercury. Entonces, ni siquiera pensé que me iban a elegir y pasé. ¡Qué fácil! Y además no sé mucho inglés. Pero, digamos... Creo que a los de la producción. A ver, invita a cualquier artista. Recién me enteré. ¿Usted canta? Bueno, en karaoke o algo así. Ya no me está dando mucha confianza esta presentación. Hay razón que te estén un poco así temeroso al inicio. Muy bien. ¿Tú crees que vas a ganar? No. Es mucha platita de por medio. No, no. Bueno, pero he visto que hay mucha gente con talento. A ver. Vamos a ver. Entonces, díganos bien fuerte quién es usted y canten. Soy Freddy Mercury. We are the champions, my friends. We are the champions, my friends. Gracias. De los participantes. Oh, no sé. Cualquiera. ¿Tú has hecho una apuesta, algo con tus amigos? Que ibas a venir acá. Nos están haciendo una cámara escondida a nosotros. ¿Canto otra? Ya. Mejor la misma. No, esta. Otra mejor. Ya. Gonzalo, ¿qué crees que te va a decir el señor Ricardo? No sé. Gonzalito, ¿y el amigo que te dijo, que te avisó sobre el casting, es tu amigo de verdad? No sé. O es así alguien lejano nomás. ¿Es bien amigo tuyo el que te dijo, oye, va a ver un casting? Más o menos. Más o menos. Tú has hecho una apuesta con alguien para venir acá, ¿no? Tú estás ganándote una plata por venir acá. No, solamente quería probar si salía bien. Muy bien, Gonzalito. Bueno, has venido para probar si salía bien. No ha salido bien. Quiero, este, cantar esta canción. Por los nervios no me acuerdo la, qué canción. Esa que sale con, si me dicen cómo se llama. Que la que sale con la. I want to break free. Ah. I want to break free. I want to break free. Me desculpa también. I want to break free. Aguacho. God knows. God knows I want to break free. I'm falling in love. I'm falling in love. Don't you just, don't you just, don't you just read. Tengo hambre, hermano. Ya es hora de comer. I'm falling in love. God knows. God knows I'm falling in love. Yo estoy pagando una culpa. Estoy pagando un karma de algo que he hecho en la vida. Es la única explicación para qué me esté pasando esto en este momento. Chao. Este, no, tiene, se fue todo el mundo. Me quedé solo. Me encuentro con todos los participantes que han llegado hasta la penúltima etapa del casting de la segunda temporada de Yo Soy. El jurado está tomando apuntes para ver y tomar la decisión acerca del futuro de cada uno de ellos aquí en... Yo Soy. En Yo Soy hemos llegado a un punto en el que varios participantes imitan al mismo artista. En este momento, nuestro jurado deberá decidir cuál de ellos continúa en competencia. Yo Soy. Bienvenidos a esta siguiente etapa clasificatoria en el casting de la segunda temporada de Yo Soy. Hasta aquí han llegado porque ambos han superado la primera etapa del casting. Sin embargo, ambos imitan al mismo artista, Pedro Suárez Vertis. En este momento, cada uno de ustedes tendrá un minuto para interpretar al artista y una vez que lo hayan hecho, el jurado tomará una decisión y solo uno podrá continuar en la competencia. No voy a hablar de bailes ni del dolor de amor Ni de lo que se habla siempre en una canción Voy a hablar de cómo la contaminación Ha hecho que el clima entre en confusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor Que nos vayamos preparando Yo que nunca lo imaginé No pensé que iba a suceder Yo no tengo mucho dinero Tengo un autito colosal Ella se escurre por las calles montañosas Escapándose y dejándose a grabar Nos fuimos para el cementerio Tire el asiento para atrás A ver mi amor, quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toquen la oscuridad Mi auto era una rana Saltaba yendo blues Mi auto era una rana Saltaba yendo blues Muchas gracias En este momento el jurado deliberará y tomará una decisión Muy bien El jurado ha llegado a una decisión Si es Pedro Suárez Vertis Y continúa a la siguiente etapa del casting de Yo Soy Francisco Maza Oye, pero estaba complicado Porque también el otro chico se parecía al Guito Si, si, también se parecía Y también cantaba bien ¿Por qué crees que el jurado tomó la decisión Y dijo tú eres Pedro Suárez Vertis? Bueno, porque tal vez lo hice un poco mejor Me expresé un poco mejor los gestos Tal vez algunas muertas De repente el físico también te parece mucho También el físico ¿Quién de hecho que te pareces a Pedro Suárez Vertis? Ay, siempre que me ven Me dicen y me ven cantar ¿Tú te pareces a Pedro? Tú cantas como Pedro, me dicen Mira Sí, siempre Bienvenidos a la siguiente etapa Del casting clasificatorio de Yo Soy Ambas han llegado hasta este momento Y ambas deberán enfrentarse Porque las dos interpretan a la misma artista Cristina Aguilera Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú Solo tú Tienes mi corazón Desde el día que viví Amor, estoy temblando de emoción Pasión, calor No me sentí nunca mejor Ven hoy por favor El destino ya nos unió Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Al ser tú Y a nada más Solamente tú No me digas Todo lo que piensas No, no digas No Solo dime Cuando me deseas Al de corazón El amor Tú no conoces nada Y ese es mi dolor Oh, no, no Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no Por eso, nene No me des falsas esperanzas No me engañes No, 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 no No me digas No, cuánto es que me amará No te creo No, no, no Muy bien El jurado las ha escuchado A las dos Y ahora procede a deliberar El jurado tomó una decisión Y sí es Cristina Aguilera Caterin Antes de entrar No, no, no No he pensado ni ganar Ni nada De verdad Estoy tan emocionada De ver La verdad Bueno, estoy Te quieres llorar De la emoción Sí, quiero llorar Pero es que es tanta La emoción La alegría Más que llorar La verdad Estoy muy contenta ¿Qué vamos a ver De Cristina Aguilera Para la siguiente etapa? Bueno, en realidad Vamos a ver A Cristina Aguilera Muy sex Vamos a ver Toda la actitud De Cristina Aguilera Ahora Vamos a ver Vamos a romper El escenario Ustedes han llegado aquí A esta etapa Interpretando ambas A la misma artista Las condiciones del concurso Indican que solo puede haber Un imitador De cada uno De los cantantes Es por eso que en este momento El jurado va a escucharlas A las dos Para que quiero el mundo Si pierdo el alma Para que quiero el alma Si tú no me amas Para que quiero todo Lo que yo tengo Si no tengo tu amor Mientras mi rostro Mis manos Se puso a decir Que mi vida Está marcada Para sufrir Gracias Marisol Patricia Palazzo Durante la primera temporada De Yo Soy Participaron 24 imitadores Esto podría cambiar Puesto que nuestro jurado Está a punto De tomar una decisión Que puede cambiar La estructura De Yo Soy Vamos a verlo Fui Digo